¿Qué es la posibilidad de la humanidad y la humanidad? Básicamente hay dos posiciones contradictorias respecto del comportamiento moral y político que son por un lado el universalismo y por otro el relativismo. El universalismo asume que las propias posiciones morales que uno adquirió en tanto miembro de una sociedad son las mejores, deberían ser universales y por tanto llevadas a como dé lugar a todas las otras sociedades. Esto genera obviamente imperialismo moral que es la imposición de mis valores arbitrarios como si fueran universales a otras sociedades. Por otro lado el relativismo supone que en virtud de que cada uno aprende sus valores morales en una sociedad, una cultura y un momento histórico todos los valores morales de los otros deberían ser respetados y por tanto debería abstenerme de intervenir y eso lleva por supuesto al cinismo porque lo que hace es que no pueda intervenir ni dialécticamente ni físicamente ante ningún tipo de comportamiento que yo considero indeseable porque eso está legitimado por la cultura del otro. El concepto de relativismo que formulaba recién es un concepto que surge de la disciplina que practico que es la antropología. Y que parte de una idea de evitar la impaciencia moral y basar las relaciones con otras sociedades consideradas a partir del respeto. A partir de que en la medida en que cada sociedad considera sus propios valores como auténticos intervenir desde afuera es como decía, como dicen varios autores, una especie de imperialismo moral. Pero esta posición es paradójica porque por ejemplo cuando en la misma antropología surge el desafío del nazismo se da cuenta que el relativismo es impracticable porque los nazis tenían buenas razones culturales para hacer lo que hacían y sin embargo no podemos estar de acuerdo con lo que hacían. Ese es el concepto relativista específicamente de la antropología que ha impactado en la filosofía moral. Sí, en realidad hay una posición que se conoce en antropología como la hipótesis Sapir-Whorf, porque fueron dos lingüistas antropológicos que la propusieron en la década de 1920, de que las categorías que utilizamos, que utilizan nuestros propios lenguajes, que les configuran el modo en que vemos el mundo. Y esto es interesante porque interrogar tanto el modo en que vemos el mundo, lo que podríamos llamar nuestra posición epistemológica, como el modo en que actuamos respecto de él, nuestra posición ética o política, dicen ellos, están configuradas o preconfiguradas por las categorías lingüísticas. Para poner un ejemplo muy breve. Nuestros lenguajes indoeuropeos plantean un sujeto relacionado con un objeto y sujeto y objeto preexisten a la relación. Y Worth, por ejemplo, ponía el ejemplo del Navajo, donde la relación preexiste al sujeto y al objeto. Eso configura un mundo moral muy distinto, donde la relación está antes que el individualismo o la preexistencia del objeto. Por tanto, sí, en ese sentido, la relatividad del lenguaje implica distintos modos de concebir las relaciones morales y políticas entre los seres humanos. En relación con la discusión actual del lenguaje inclusivo, yo creo que, si se encontraran en algún lado, Zapir y Worth estarían sonriendo, porque el lenguaje inclusivo justamente parte de esta cuestión de que el modo en que hablamos acerca del mundo es performativo, es decir, tiene efectos reales. En ese sentido, uno definitivamente ve con simpatía esa discusión porque no es una discusión menor. El lenguaje constituye las realidades que habitamos y las realidades que podemos imaginar. En ese sentido, el lenguaje inclusivo me parece que coloca el debate en un lugar muy interesante acerca de qué manera esta performatividad del lenguaje, esta capacidad del lenguaje de generar realidad, puede ser desafiada a partir de una reconceptualización de las categorías morfológicas o gramaticales. En mi propia disciplina, la antropología, que se desarrolla entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, había una persuasión muy fuerte que tenía que ver con lo que se llamaba antropología de rescate. Todas las personas en ese momento, todos los antropólogos, no las personas, en ese momento estaban convencidas de que la diversidad cultural de la especie humana iba a desaparecer en pocos años o en pocas décadas por el efecto igualador de la civilización moderna y que por tanto había que apurarse a recoger y a consignar la diversidad cultural porque estaba condenada a desaparecer. Irónicamente, lo que hemos visto desde la década del XX hasta ahora es que la diversidad cultural no solo no ha desaparecido, sino que incluso se ha incrementado. Lo cual no quiere decir que no haya procesos globales, pero quiere decir que la tensión entre lo global y lo local es mucho más compleja de lo que la pensábamos. El concepto de la aldea global en realidad es un concepto que surge de un profesor de literatura canadiense llamado Marshall McLuhan. La mayor parte de los que citan el concepto de la aldea global no saben quién es Marshall McLuhan y a veces no lo han leído. Y tiene que ver con una idea muy McLuhaniana, si se me permite el neologismo, de pensar que es la tecnología la que define, por así decirlo, la infraestructura de lo social y que las tecnologías electrónicas de la comunicación crean una suerte de sistema nervioso único en el cual toda la humanidad está unida instantáneamente. Y esto es lo que yo llamaría el concepto ideologizado de globalización. Esta idea de que la comunicación genera comunidad, de que la comunidad genera igualdad y que es la igualdad en el sentido de contenidos culturales algo bueno. En ese sentido, el concepto de aldea global como todo concepto comunitarista me parece simplificador, ideológico y peligroso porque nos impide pensar la complejidad. En todo caso, en las relaciones entre lo local y lo global hay que pensar cómo en lugares situados del planeta Tierra se construyen sociedades complejas a partir de una dialéctica que no está predeterminada, que es contingente y que es histórica entre lo que podríamos llamar repertorios culturales más o menos mundializados y innovaciones locales que reinterpretan esos repertorios en relación con las propias tradiciones locales de historia. Creo que esa es la manera correcta de pensar la complejidad de un mundo en lo que coexisten distintos niveles, lo global y lo local, en el cual ninguno se reduce al otro. Es interesante porque se habla mucho de globalización y se habla mucho de la globalización como un fenómeno contemporáneo. Y en realidad globalización, más allá de que es un término discutible por razones que quizás no viene a cuento decir, si hubo un proceso de mundialización, es decir, si hubo un proceso en que las distintas sociedades humanas se pusieran en un contacto más cercano del que tuvieron en otro momento ese no es un proceso de finales del siglo XX y del principio del XXI sino de finales del XVIII y principios del XIX. Hay una actitud que podemos llamar cronocentrismo que es pensar que nuestra época es más excepcional que todas las otras y en realidad el momento en que se pusieron en relación las distintas sociedades humanas en un único sistema mundial fue entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Lo cual nos lleva a reconsiderar esta idea de que vivimos en la era de la globalización. En todo caso, vivimos en la era de la globalización desde hace al menos 250 años. Es interesante porque aparece una serie de repertorios morales que sí son parcialmente nuevos en la modernidad reciente como los repertorios ambientales y que tienen que ver con una discusión que en realidad fue iniciada por los sociólogos económicos y a veces por los economistas que es lo que se conoce como la discusión acerca de los commons. Los commons en inglés son las pasturas comunes y que son en realidad los bienes comunes. Los bienes comunes son aquellos bienes que requieren contribución colectiva para ser producidos y mantenidos como por ejemplo la pureza del aire y que justamente se prestan mal a pensarlos bajo las jurisdicciones por ejemplo de los estados-nación. Ahí creo que hay una provocación interesante porque en un sentido tiene que ver con una discusión también muy contemporánea que es la discusión del antropoceno es decir, de que estamos entrando en una nueva era en la cual el efecto que tiene la acción humana sobre la biósfera del planeta Tierra es mayor que cualquier otra cosa y que introduce una serie de dimensiones a las cuales todos los seres humanos aportan más allá de sus inserciones locales y nacionales y que quizás requiere un nuevo marco de discusión en la medida en que estos son bienes comunes y genuinamente comunes de la humanidad como un todo. Pero recién ahora estamos siendo interpelados a pensar eso por cuestiones como la contaminación ambiental, el calentamiento global y los marcos que tenemos que son marcos generados a partir de la principal institución de los últimos dos siglos que es el estado-nación se prestan muy mal para pensarlos. Ahí hay definitivamente mucho trabajo por delante y bastante urgente por cierto. La sustentabilidad es una discusión compleja porque sustentabilidad es una de esas palabras con las que nadie puede mostrarse en principio abiertamente en desacuerdo pero que por otra parte en muchos discursos tiene que ver con cómo mantener el actual sistema capitalista de la manera que sea menos perjudicial posible. Y es interesante porque visto en términos de responsabilidad moral arroja cierta culpa a aquellos que no estarían teniendo prácticas sustentables cuando en realidad es un problema como con la cuestión de la riqueza es un problema de distribución, de distribución de beneficios y de distribución de contribuciones. En la medida en que eso no se vea como un tema de economía política en el sentido más tradicional del término creo que sustentabilidad que es una categoría de responsabilidad y una categoría moral no es una categoría descriptiva complica el panorama porque no nos lleva a preguntarnos acerca de cuestiones de desigualdad y de poder que son las que configuran los beneficios que se obtienen de estos commons y los aportes relativos que distintas unidades como ser estado-nación hacen al problema o a la solución. Un antropólogo escocés contemporáneo que se llama Tim Ingold definió hace unos pocos años la antropología de una manera que me gusta mucho. Ingold dice que la antropología es la filosofía pero con la gente del lado de adentro. Y es interesante porque eso explica en parte qué hace un antropólogo y no soy el único en un encuentro sobre filosofía. No soy un filósofo por descripción disciplinaria pero sí un filósofo por vocación y por punto de llegada porque pienso realmente que la antropología como disciplina filosófica con la gente dentro tiene algo que decir respecto de los temas que nos vinculan. Y en ese sentido creo que la búsqueda o sea la cantidad de la afluencia de público un evento como este o la búsqueda que hacen ciertas personas de intervenir en un debate filosófico que como se dice habitualmente la filosofía es demasiado importante como para dejársela exclusivamente a los filósofos tiene que ver con una conciencia de una cierta insatisfacción. Una insatisfacción buena porque es una insatisfacción que invita a la que para mí es una de las actitudes filosóficas fundamentales que es la reflexividad. ¿Qué es la reflexividad? Desnaturalizar y dejar de dar por sentadas como si fueran obvias, naturales o universales nuestras certezas. Y hay cierta percepción en principio reflexiva pero que rápidamente suele buscar reflexividad de que la mayor parte de las formas de pensamiento actualmente disponibles para abordar los problemas contemporáneos son o bien insuficientes o bien insatisfactorias o bien explícitamente perjudiciales. Y en ese sentido lo que se ha llamado a veces en un término que no comparto me parece una simplificación pero a veces es productivo el pensamiento único o la matriz neoliberal es claramente parte del problema y no de la solución y hay una conciencia difusa pero que busca volverse reflexiva de ese hecho. Y creo que la filosofía ha sido desde sus orígenes hasta hoy uno de los lugares principales para desacomodar certezas. Porque en definitiva el filósofo es ese mosquito que perturba nuestras certezas. Y creo que justamente esta vuelta en el sentido de volverse, de buscar de las personas hacia la filosofía tiene que ver con un tránsito de una incomodidad reflexiva acerca de la impropiedad de las soluciones lo que se proponen como soluciones actuales, a una posición reflexiva que permita desacomodar esas certezas y buscar las certezas nuevas que tenemos para un mundo que definitivamente no es ni demasiado alentador las certezas modernistas acerca de un futuro mejor, de las utopías es difícil sostenerlas en la actualidad pero al mismo tiempo no queremos renunciar a la posibilidad de tomar riendas en nuestro propio destino. En un contexto en el que es cada vez más difícil porque la concentración de la riqueza, del poder, de los medios de producción y de los medios de comunicación es creciente y eso hace también que el ciudadano de pie se sienta inerme e indefenso y que busque justamente en el pensamiento alguna alternativa para tener su parte en la construcción de un mundo común. Música 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 Música